¿Qué onda mi gente? Y ya estamos aquí en un videíto más de pruebas con Furina En donde los anteriores dos vídeos que les he subido al canal han sido de igual manera pruebas y cositas que tienen que ver con Furina Uno de ellos fue haciendo el máximo daño desde prácticamente nivel 1, o sea Furina sin nivel Viendo el máximo de daño que puede hacer y subiendo niveles hasta llegar al nivel 90 Está muy pero muy interesante ese vídeo si no lo has visto pues acá está en el canal Y el último es nada más y nada menos que cómo saber cuántas cargas tienes con Furina Ya que mucha gente no lo sabía y es súper importante también para este vídeo Así que quiero que si no has visto ese vídeo le eches un ojito para después venir a este y ver lo que viene siendo las comparaciones Ya que aquí vamos a hacer comparaciones de constelaciones Vamos a jugar Furina en C0 vs C2 Que de hecho ya les pongo aquí el gameplay de fondo A la izquierda tenemos C0 y a la derecha tenemos la C2 Les platico que con la C2 vamos a tener un mayor número de cargas en lo que viene siendo la Ultimate Vamos a tener también cargas inmediatamente a la hora de lanzar la Ulti Por lo que esto se va a rellenar más rápidamente Y también vamos a tener lo que viene siendo más velocidad a la hora de hacer estas cargas Esto se traduce en más daño Como pueden ver ya se la fumó, se fumó a la planta Por lo mismo que tenemos más daño con la C2 Tenemos máximo de vida Y tenemos muchas más cargas y con más rapidez O sea la C1 y la C2 están rotas amigos Y otro puntito más a aclarar Es que no estamos pegando con todos los personajes O con un equipo que se aproveche mucho del buffo de Furina Sino que estamos viendo solamente el daño de la habilidad elemental de Furina Cómo se potencia a ella misma Pero obviamente el buffo de Furina va para todo el equipo Tal cual y como Furina aumenta su daño Aumenta el daño o el DPS de los demás miembros Entonces está muy muy roto Ahora lo que vamos a hacer es ir a otro boss Y les dejo de fondo lo que viene siendo el gameplay Y quiero que vean abajito lo que les decía Cómo saber si tienes ya todas las cargas de Furina Si ya se vieron el video chéquense bien aquí Y ya se vieron el video chéquense bien aquí ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la C4, que la C4 solamente nos va a dar recarga de energía, que sí, se nota, se nota porque llevo muy poca recarga de energía. Veamos si con esto se soluciona lo que vienen siendo los problemas de recarga. Aquí les voy a dejar el mismo gameplay anterior. A nuestra izquierda tenemos la C2 y a la derecha la C4. Aquí mucho ojo y atención a lo que es la recarga a la ulti de Furina. Hay que ver si se recarga más rápido. ¡Vamos! 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 No llevo un arma que nos brinde ese stat. Entonces, aquí les dejo las estadísticas, gente. Tengo 57 de probabilidad, 243 de daño crítico y 127 de recarga de energía. Es por eso que no recargamos lo suficiente. Yo solamente quería ver si con la C4 era que se arreglaba mágicamente esto, pero no. En cuanto a talentos, tenemos la ulti con 9 puntitos y la elemental con 6, ya que no podemos subirla aún más. Pero como les digo, en recarga de energía creo que yo sería... Lo suyo sería conseguir unos 150 puntos. Creo que con eso bastaría y ya tirarías la ulti en cada rotación más fácilmente. Vamos a hacer el cambio, nada más denle chance de conseguir un buen reloj de recarga y hacemos lo que viene siendo la guía. La guía ya final de Furina para que sepan todo lo que tienen que saber del personaje.